Después los vemos, dice, más tarde los vemos, dice, yo voy a, voy a, más tarde te veo, dice, yo estoy en San Esteban viviendo, ¿viste que viví en San Esteban? Sí, sí, sí. Se levantó hace frío, me fui yo a San Esteban, porque hacía mucho frío, digo, no me sacan los nenes para ir a la plaza. Seguro. ¿Y cuando volviste? No, estaba ahí en San Esteban, estaba haciendo el parque ahí en mi casa. Sí. Y me avisan que le pasó algo, no sabe qué es lo que era. Claro. Me vine para acá y pasó esto. No, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo la cabeza de esta persona. ¿Qué edad tenía tu nietito? Nueve añitos. Nueve añitos, ¿la nenita? Siete. Siete. Bueno, me contabas también que venís pasando cosas. Las que se puedan contar, no, gravísimas, ¿no? Y ahora te toca esto que nunca lo esperabas. No, no, no. ¿Vos creés también que hubiese hecho algo con tu propia hija, con la madre de los nenitos? Sí, sí, hubiera hecho lo mismo. No estaba ahí en ese momento con él ahí. En el momento del hecho no estaba. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí no estaba con el hecho todo. Es una tragedia. Bueno, te acompañamos con el dolor. Otra cosa no lo podemos ver en este momento. El dolor. Porque hay que estar dentro de tuyo. Así que te agradecemos estas palabras. Que cuentes realmente todo lo que venís viviendo y lo que has venido viviendo y que nunca te esperaste es esto. Te acompañamos, ¿sí? Con todo el respeto. Gracias, loco. Gracias, gracias. Ahí está. Este se va a podrir. Se va a tener que podrir en todo. Y todo lo demás también igual. Todo, todo.